Sarayan Suez Ey negro si tu supieras lo que me pasó Me corté y saldé Una falsa me tumbó el piso Me engañó, se alejó, que pasó y regresó Tal vez se dio cuenta, me necesita de veras Al igual yo, pero me evito problemas Si el karma regresa, te lo juro que es muy feo Y lo siento, yo te quiero, no lo niego ya Pero me quité la venda de los ojos, no estoy ciego Mientras pienso menos quiero algo serio junto a ti Por abrir, me partí, cero ganas de vivir Me paré, superé, con un verso lo expresé Dejé de sentir, todo vive en ir ya Dejé de sentir, solo no creí ya El amor nunca dura para siempre Mientras tú lo tienes, bendiciones pa' mi gente Te debo un verso incompleto y alguna canción que nunca bailé estando a tu lado Un viaje hacia el desierto Y algún regalito que tendré por ahí guardado Nunca supe dar sin recibir Pero di tanto que mi corazón esperaba algo a cambio Es el error de mi existir, esperar que me james como yo Te estoy amando y nada Terminó como debía Escribiendo melodías lejos de tu boca fría A veces tengo destellos de tanta alegría Sonrío por la nada y luego lloro de tanta agonía Tu antagonía me devastó, no bastó Todos mis versos y mi poesía ¿Qué pasó? Que aunque me falta la ortografía Mis versos quedan más en tu boca que en la mía ¿Y tú enseñas, no estás tocando más en tu boca? Muchas gracias Perfecto ¡Suscríbete al canal!